Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a comenzar hablando un poco sobre la cronología de la Edad Media. Para algunos es muy importante cada acontecimiento de acuerdo a la fecha que sucedió. Estamos hablando desde el año 467 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente, más adelante, se da un suceso en el año 553, donde los bizantinos culminan la conquista de Italia. En el año 632, muere Mahoma y posteriormente se dan los ejércitos musulmanes. En el año 711, los musulmanes cruzan el Estrecho de Gibraltar e invaden España. Prácticamente, bueno, pasó de un suceso a otro. Carlos Magno es coronado como emperador de Occidente en el año 800 y posteriormente, en el año 814, muere Carlos Magno. Desde ahí nos trasladamos hasta Enrique IV, que ataca a Italia. Enrique IV, de Alemania, es derrocado. Y en 1453, la caída del Imperio Bizantino. Asimismo, el descubrimiento de América. También tenemos lo que es la Alta Edad Media con el feudalismo. Aquí se encontraba la monarquía dividida en dos clases, la privilegiada y la no privilegiada. Las clases sociales, la nobleza, el clero y, por supuesto, los campesinos. Del otro lado, nos encontramos con la Baja Edad Media. Eran cruzadas prácticamente ocho expediciones militares y religiosas. Había crisis, estaba la peste, había descenso en la población. Espero que todo esto haya resuelto un poco también aquellas dudas que todavía se quedaron al día de ayer con las líneas del tiempo y la presentación que hicimos. Aquí ya tenemos un poquito más de fechas, algo más establecido. Y, bueno, la actividad del día es muy sencilla. Vas a leer el poema El prisionero que aparece en tu libro de español, página 124. Y vas a responder las preguntas que aparecen en tu compilado de actividades. Y nos vemos más tarde para ver cómo te quedo. Que tengas un bonito día.